Música Estimados presentes, querida gente de tránsito, villas de tránsito, zona rural, estamos iniciando un nuevo periodo gubernamental. A típico, por cierto, no ha sido fácil gobernar en pandemia, ha sido una gran responsabilidad. Pero nos toca seguir y lo haremos fortalecidos y convencidos que el peso inigualable de velar por cada uno de ustedes solo puede sobrellevarse si es a conciencia. Muchas veces leemos frases bonitas sobre el compromiso con la salud, pero esta pandemia de COVID nos hizo tener dimensión real de cuánto es el valor de la vida y la salud de nuestro pueblo, de cuánto puede afectarnos socialmente, si no contamos con salud. Por eso, después de un año de vivir en pandemia, podemos destacar el excelente trabajo que se ha venido llevando a cabo, evitando cualquier situación que puede ponernos a un brote local. Hemos controlado a los contagiados desde el primer día, y eso es posible solo de la manera en la que enfrentamos, juntos, con un mismo mensaje, cuidarnos y cuidar a otros. Hoy, ya no estamos en la incertidumbre, gracias al poder de la ciencia, tenemos acceso a la vacuna, que de a poco iremos inunizando a toda la población. Los tiempos que atravesamos hoy son esperanzadores y nos invitan a redoblar esfuerzos para completar la formación y reanudar de a poco el ritmo de gestión que teníamos anteriormente. Es nuestro anhelo, cumplimentar cada una de las propuestas planificadas y presupuestadas para este año de gobierno. Pero seguiremos siendo fiel a nuestro compromiso prioritario, que seguirá siendo el de resguardar la salud de cada uno de nuestros vecinos y vecinas de nuestra comunidad. Hoy, arrancamos un nuevo periodo, con la necesidad sincera de agradecer el apoyo de todas las dependencias e instituciones locales, resaltar la labor del gran equipo de salud local, distinguir la adaptación de todas las direcciones municipales en solidaridad y apoyo a las normativas sanitarias, a mi compañero de gobierno, Fabián, por tu trabajo y dedicación diaria. No solo me puede entender, siempre existe una familia. También a tus añeros, porque imagínate si no te aguantarán. Sí, es difícil, te cuento de mi marido. Bueno, preponderar la vocación y el funcionamiento y la funcionalidad de docentes y estudiantes que han podido lograr educar y educarse desde sus obras. Subrayar el constante acompañamiento y predisposición de los directivos e inspecciones locales e inspecciones escolares trabajando en red para cumplir todas las demandas sociales y asistenciales. A las fuerzas de seguridad, policía y bomberos por acompañarnos en el coelocard. Dar las gracias a todos los vecinos y vecinas que con su aporte y confianza nos permiten devolver en obras y servicios su cumplimiento impositivo. A nuestros empleados municipales que llevan adelante la dura tarea de estar en el servicio público todos los días. Agradecer sobremanera a las instituciones locales que integran nuestra sociedad, a nuestras familias y a toda la comunidad. Porque el progreso y el cuidado del tránsito es de todos y para todos. Ya para cerrar, deseo destacar públicamente, señores concejales, su labor de cada año que han presentado y tratado todos los proyectos que el Ejecutivo Municipal les ha encomendado. Eso resulta de gran relevancia, dado que se tratan de ordenanzas para el desarrollo y progreso de nuestro pueblo. Del mismo modo destacar, la labor semanal del Tribunal de Cuentas, que en base a su control, se demuestra la transparencia y la tranquilidad del contribuyente que el dinero aportado se destina correctamente de manera responsable. Ambos cuerpos funcionan a la par de este gobierno, representando en su función a cada uno de los vecinos. Gracias por asumir tal responsabilidad. Los invito nuevamente entonces a renovar nuestro compromiso con el lugar que hemos elegido para vivir, nuestro querido tránsito. Este bendito pueblo que nos alberga cada día, el pueblo que queremos para nuestros hijos, el pueblo que a muchos nos ha visto nacer y crecer. Los despido con un cordial saludo por haber asistido. Muchas gracias. Y en este momento, de claro, de este modo formalmente, ha abierto el periodo de sesiones ordinarias del Honorable Consejo Deliberante de la Municipalidad de Francia. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!